Aquí estamos otra vez con el resumen de la semifinal. Buenísimo. Cuatro equipos que llegaron con méritos propios. Y la primera, Francia-Bélgica. Ganó Francia 1-0 con gol de un tití, el jugador del Barcelona. 1-0 merecidamente. Bélgica trató de empatar el partido, tratando con la pelota en los pies. Pero Francia aprovechó pelota parada. En este campeonato mundial la pelota parada ha sido fundamental para todos los equipos. Y lo aprovechó y marcó el 1-0. Y Francia vuelve otra vez a la final del campeonato mundial. Y la otra semifinal, Inglaterra-Croacia. Partido vibrante. 120 minutos otra vez se jugó Croacia. Tiene jugadores de categoría. Como digo yo, en estos partidos los peladitos ganan partidos. Los hombres ganan títulos. Y aquí es una muestra más. Inglaterra tiene buen equipo, no tiene mal equipo, pero es un equipo joven, un equipo nuevo. Yo pienso que es un proceso muy bueno que está haciendo el cuerpo técnico. Pero la veterinaria. El equipo Croacia que lo demostró con Modri, Rakiti y el delantero Marzuki, que marcó el gol de triunfo. Ese es un delantero que uno quiere tener en su equipo. Hace la diferencia 2-1 y se meten a la final por primera vez en historia. Esto sí es historia. Croacia la primera vez que va a la final. Esperemos que sea la sorpresa del campeonato mundial. En términos general, que es lo que queremos, lo que nos gusta el buen fútbol. Tiene un equipo que juega bien. Y ojo, que ya ha jugado 3 partidos al área y ha ganado. Físicamente pensé que iba a estar cansado, pero no. Como dice uno en el fútbol. Cuando uno gana, no se cansa nunca. Ahí está la muestra. Croacia la final, jugando bien fútbol, merecidamente. Eliminó a Inglaterra. Pero bueno muchachos, una gran final. Estamos llegando al término del campeonato mundial en Rusia. 2018. Bueno, con mucha sorpresa. Pero en términos generales, los equipos que tratan de jugar bien al fútbol, pero tienen jugadores que hacen la diferencia. Vamos a ver un gran espectáculo y aquí estamos. Éxito y nos vemos en la final. Un abrazo. Todo bien, todo bien.